Ok, vamos a ver si es cierto. Una cosa, eh. Primero, vamos a ver qué coma el Yoshi. Come, Yoshi, come. Come. Muy importante, primero rehidratarse un poco después de haber olido varias cosas afuera. Vamos, come, Yoshi, come. No quiero, ok. Ahí viene, ahí viene. Este es nuestro momento, este es nuestro momento. Ven para acá. Síganme, síganme, amigos, al cochinero de la cocina. Ok, aquí como pueden ver tenemos un desmadre porque pues es lunes y el fin de semana hubo problemas ahí. Así que aquí es donde tenemos las cosas guardadas para el Yoshi. Los sobrecitos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a fingir que le estamos preparando algo. Esto es pechuga que se está descongelando, esto pasa para el rato. Mira, mira la carita, mira la carita. Ok, ajá, y luego saco esto. Voy a sacar esto y lo voy a poner acá. Ahí está, ¿eh? Luego agarramos, puxar. Y mira, 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 mira. Sienta ahí, sienta ahí, espera. Ahorita te voy a darle comer. Y miren, aquí nada que le estoy diciendo. Vamos a ver si es cierto que este efecto placebo es cierto. Ok, luego, ¿qué más hay por aquí adentro? Ah, mira. Él ya sabe qué es. Mira la carita, mira la carita, mira la carita. Ok. Se lo sabore. Pues vamos a no ponerle de eso. Aquí está. Vamos a agarrar. Mira, 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 no está haciendo nada. Hago como que agarro de aquí adentro. Ya, mira, ya, mira que está aquí abajo. Vamos a echarle aquí, vamos a echarle aquí. Ahí está. Yo ya le eché todo lo que tenía que echarle. Y vamos a darle una mezcladita nada más. Míralo, se lo está saboreando, míralo. Míralo. Ok, ahí está. Ahora sí. Vénganse para acá. Vente, Yoshi. Todo emocionado, todo emocionado. Todo emocionadísimo. ¿Qué pasó? ¿Quieres esto? Ok. Espérate ahí. Siéntate. Siéntate. Ven, ven, ven. Ahí, ahí. Siéntate. Espera, ahí va, eh. Espera, espera. Espera. Va, eh. Vamos a ver si es cierto. No va a irse de ahí hasta que yo le diga la palabra que tengo que decir que no puedo decir porque si no va a arrancar, ¿ok? Ya estamos todos listos. Espera. Una, dos, ya. Corren. Vamos a ver si come, vamos a ver si come. Come, 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 come. ¡Ah, este ya se comió! Sí lo logramos. Guayate. No tiene absolutamente nada. ¿Cómo es posible, mendigos perros? Son muy fáciles de engañar. Son muy inteligentes. Son demasiado inteligentes, guayate. Ahora sí. Ven por acá. Y ya, creo que sí se lo merece. Creo que Luis se lo merece, ¿no? Vamos a darle un premisito al bonito. Una galletita en forma de huesito. Gracias, Yoshi. Dame una patita. Siéntate. Siéntate, Yoshi. Siéntate. Dame una patita. ¡Dámela! Para que no se sienta estafado el pobrecito.